Se tiene que anotar para darle más emoción al tema. ¡Uy, va! Mal pase de Gulic. Feis a la carga. Feis, que no le entra a nadie. Calma en el ataque. Lo pone Maite Cazorla. Valencia tiene que hacer una buena defensa. Perfumerías a anotar para medio asegurarse un tercer partido. El rebote para Gulic. Estaba bien jugado, eh. No, le ha quedado corto, eh. Le ha quedado corto, pero había buscado ese espacio. Ya no se la había jugado en el primer triple intentando hacer algo mejor, Maite Cazorla. Ahí está intentándolo levantar mal el balón. Pero ¿quién está en defensa? Maite Cazorla, la mejor defensora de la liga bajo mi punto de vista. 6-7, 6-9. Atención. Valencia tiene que defender ahí absolutamente todo. Perfumerías a avenida que tiene que asegurar la canasta. Feis, Feis se acerca. ¡Uy, va! El tapón que le ha puesto hoy Rebeca. Yo creo que con el puño, ni siquiera con la mano. Quedan 2 segundos 9 décimas. Me queda la duda si intentaba un pase o intentaba tirar. No lo he visto nada claro, eh. 23 segundos 5 décimas. 2 segundos 9 décimas para que acabe la posesión. Si anota de dos perfumería, lo tendrá todo de cara para forzar un tercer partido este jueves por la tarde. Pues muy buen tiempo muerto, muy buen tiempo muerto porque en dos segundos veamos a ver si nos enteramos de algo. Vale, 5. 5. Y ahora... Leo, y ahora Leo. Leo, Leo. Esta es el IFA. IFA, ¿estás haciendo esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. IFA, no, no. Y tú. Y estas también. 5, 3. Vale, mira, mira. IFA, vienes y haces esto. Vale, después de eso, la unidad no pasa. 5. Y... 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 Y dejando... Y dejando el screen por Leo el rol de ar. Vale, y... Y el screen no ofice foul. Por Leo, por Suri. Bueno, pues, si hemos oído bien, van a hacer una serie de movimientos. Y hemos oído por Leo, por Suri. O sea, todo el mundo a seguir a Leo en sus pantallas a ver si consiguen dejarla sola. Creo que van a jugar como un mano a mano para que pueda tirar. Veremos si consiguen anotar porque sería muy, muy importante para los intereses de Perfumerías Avenida porque serían 4 puntos de diferencia a 23 para acabar. 6, 7, 6, 9. Ahí Valencia tiene que morir defendiendo y Perfumerías Avenida tiene que asegurarse la victoria anotando. Vamos a ver. Silvia, Silvia, Silvia soltando el balón ahí como ha podido. Samuelson levantándose de 3. ¡Oh! Vamos, vamos. Ese triple en el mejor de los momentos de manera un poco desesperada porque no era lo que estaban buscando. Y Strahan Davis estaba delante, delante de ella. Bueno, esto es lo que tiene esta jugadora. Fíjate. El balón ahí. Problemas para salir de Silvia. La tiro arriba como sea. Strahan Davis delante. Pasito lateral. Delante. La lanzo y ¡pum! Calidad. Katie Luke Samuelson. Sí, sí. Magnífico. It's tragicico. No, 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 acTONO!